Vamos a seguir, amigos, porque miren lo que dice la siguiente noticia. Los nuevos mensajes del caso Coldo apuntan a que Maduro conoció el lesi gay. Dicen, los nuevos mensajes encriptados, incorporados al sumario del caso Coldo, sitúan al mismísimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al tanto del lesi gay. Un caso que tuvo su punto álgido la noche del 20 de enero de 2020 en Barajas, con el aterrizaje de la vicepresidenta becelona, Delsi Rodríguez, en territorio europeo. Un asunto que en su momento archivó la Audiencia Nacional de Madrid y el Tribunal Supremo porque no vieron prevaricación administrativa. Pues, qué mal ojo, ¿no? No ver prevaricación administrativa cuando lo que se ha demostrado, que Marlaska sabía que iba a llegar un día antes, ahí están los mensajes de Coldo con su jefe de gabinete, Marlaska sabía que venía una delincuente internacional, lo sabía Pedro Sánchez, Aldama organizó la fiesta, estaba también el ministro de Transportes, que era Ávalo, es que esto parece un chiste macabro. Y además, Maduro sabía toda la operación. No, evidentemente, o sea, es que todo esto desde el primer momento es mentira sobre mentira, una detrás de otra, por supuesto, lo sabía. Y estaba al tanto Maduro y, evidentemente, estaba al tanto el presidente del gobierno. Bueno, ya en su día, usted recordará que, claro, hubo un tiempo en que nos escandalizamos mucho con todo esto que sucedió en torno al caso Delsi, pero que, claro, el tema pasó y de vez en cuando comentábamos es que esto que pasó con relación al caso Delsi era muy grave. No puede venir una persona que está buscada policialmente o perseguida policialmente en la Unión Europea, entrar en suelo español y luego decir que es que no ha entrado, pero además meter 40 maletas, que ahora ya hay unas sospechas, pues no sé, bastante dirigidas al hecho de que, efectivamente, en esas maletas que decían que eran medicamentos y historias, pues en realidad lo que llevan eran los lingotes de oro. No sabemos todavía, ¿no?, porque todo esto, evidentemente, se tiene que dilucidar, pero hay una información ya bastante contundente. Gracias a este trabajo que está haciendo la UCO, que es absolutamente espectacular, estamos conociendo toda esa trama y era lógico que así ocurriera porque lo que se produjo, en realidad, era un hecho muy grave. No puede ser que una persona, que una dirigente internacional, que una vicepresidenta de un gobierno dictatorial tiránico como el de Maduro, perseguido, llegue a España, venga aquí, meta 40 maletas y encima se rían de nosotros diciéndonos que todo era mentira y que se evitó una crisis, acuérdese, diplomática de primer nivel.